¡Suscríbete al canal! Espera, te mudan, ¿no te dijeron? Porque ese camarín me lo dan a mí, como estoy más cerca del piso, tiene baño. Y bueno, como estoy embarazada, bueno, estamos embarazados. Yo te puedo pagar lo mismo que te paga Fede, si vos me decís a dónde va, a quién lo llama, a qué hora se va del consultorio. ¿Te conviene de ser mi amiga? Claro que los extraño, a vos y a los nenes. Sí. ¡Mi amor! Te dejo porque tengo que ir a marcar, ¿eh? Chao, chao, saluda a los nenes. ¿Qué hacías? Hablaba por teléfono. ¿No me extrañás? ¿No me querés más? ¿No querés dormir conmigo? No, 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 no. Si no quisiera todo eso, yo no hubiese vuelto acá. A partir de mañana, le pasás un parte con todo lo que hice. Trabajo, todo el día, ok. Prefiero irme al móvil tranquila y ya no molestar más, sino formar parte de este triángulo ridículo que me quita las ganas de todo. Le partí un sifón de soda en la cabeza a un tipo. No lo maté, pero lo dejé en coma 20 días y yo estuve presa un mes. ¿Quién era, Moni? El padre de Natalia. La raza guapa es la raza fuerte. Mucho, mucho, mucho más fuerte. No lo maté, no lo maté, no lo maté, no lo maté. La raza de Bieneslata, el comandante señor Francisco Latria en su tripulación, les damos la bienvenida a mí. Me arde, me arde, es tarde para cruzarme, me arde, me quema, me quema, me quema, me quema. Me arde, me está quemando, me estoy disimulando. Como el fuego sobre la superficie del mar, como el viento caliente del desierto, me quema, me quema. Como el fuego sobre la superficie del desierto, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema. No, 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 no A ver, me está quemando A ver, estoy disimilando A ver, a ver ¡Porzala con la bobina, mamá! ¡Porzala vos con la lentitud, querida! Circulación de cabina, ¿nos preparamos para el despedir? Cabina, ¿ok? Qué voz de dormido tiene Y sí, con la mujer y los chicos de vacaciones Seguro aprovechó para revolcarse con cualquiera Lucy dice, Lucy dice ¿Sabés cómo me tenés con Lucy dice? Antes te parecían todos unos estúpidos Ahora estás todo el tiempo en Lucy dice Decile a Lucy que te diga cómo hacer para levantarte antes Así no llegamos tarde a todos lados, Lucy dice Lucy dice que tengo que independizar Ah, mirá Y además que tengo que cortar el cordón umbilical con vos Y sabés que a mi hijo también Que con esa guita tengo que hacer mi propio negocio Pero decíle a Lucy que no me rompa la pelota Lucy dice ¿Estás preparada? Dale, ¿eh? ¿No? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Pablo, decina Atendeme, voy a dejar el mic abierto a todo el móvil y así te voy guiando, ¿vale? No necesito que me digas Y además escucho para el horno ¿Sabés qué pasa? Que no me da tranquilidad que estés ahí, es un bardo eso ¿Y qué te tienen que mandar con ese productor manocero asqueroso? Nadie me está toqueteando, déjame tranquilo No entiendo cómo el primer día te mandan a semejante bardo, no entiendo ¿Qué te parece? ¿Que no estoy preparada? Laura, correte de ahí que te van a aventar a la mierda, correte ¿Me dejás de joder que estoy trabajando? No tengo cinco años ¿Qué te está diciendo el pelotudo ese? ¿Qué te dice? Me trataba de dar confianza, no me voy a que me volvés loca ¿Yo? ¿Loca? ¿Qué te dije? Ah, me volvés loca, Pablo Que no, que me vaya del piso, que no podemos convivir los tres Ahora que estoy acá me boicotás el trabajo Déjame tranquila, ya se tira el móvil, déjame tranquila Muy bien, me parece bien que hagas el móvil Solamente estoy tratando de ayudar, nada más No me estás ayudando, me estás volviendo loca, Pablo No me estás ayudando, que me vaya, que me quede Vos y yo sabemos muy bien que estuviste a dos milímetros de besarme Último momento, se registraron nuevos incidentes entre los ex empleados de la distribuidora Norte Los trabajadores no habrían arribado a un acuerdo favorable y ahora mismo estarían frente al depósito de la firma amenazando con posibles saqueos No fue tanto, Padme, no olvidate, grido Entró a confrita, a medio metro estaba la línea No fue tanto Yo, la verdad, te lo juro, no lo puedo creer Me haces venir acá para jugar con un cliente tuyo porque vas a hacer un gran negocio y lo tratás así, es increíble No me gusta perder a nada, amor, ¿por qué le voy a regalar un tanto? Pero regaláselo Igual le rompí el horro con el revés No quiero dar más vueltas, ¿me entendés? Quiero que lo resolvamos de una buena forma O sea, Tano, escúchame, es simple Vos vendés la mitad de la pizzería y me das a mí esa plata Y si no, yo te compro tu mitad, ¿sí? No podemos estar más acá juntos No, el negocio es mío, yo te voy a pagar, pero te voy a pagar cuando deba pagarte Bueno, entonces pensá bien de qué más... Tano, mírame, esto tiene que pasar ahora, ya, porque yo no puedo esperar más, ¿me entendés? No puedo vivir esperando ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo, Tano? ¿Me estás escuchando? ¿Pero quién te dijo eso? Sí, Lucy, mamá Sí, Lucy, Lucy dice que la ira, pará, es impotencia No, está bien, tenés razón Sí, y que ella hace 13 años que no se enojó Bueno, sí, decirle a Lucy que no me rompa más las pelotas ¿Cómo tarde este pibe? Dios mío Bueno, ahora viene Pará con la cocila, ahora viene Andá vos, andá vos, Natalita, dale No, mamá, vienes hoy Andá, andá, andá a buscarlo, sé bonita No me discutas nada hoy, dale, 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 dale No te escuché, no te escuché ¿Es necesario que hagamos todo esto delante del nene? Y que me pique la cabeza delante del nene ¿Por qué no? Él también tiene que escuchar, porque él también tiene que escuchar Ah, ¿y Moni? En la combi Ah, mirá vos ¿Y esto? ¿Dibujito? Sí Ahora vamos bailando ¿Sabes dónde va? No, ni idea ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Todo bien Bien, bien, bien Estoy apurada, ¿qué pasa que no sale Mateo? Eh... ¿por qué me tratás así? ¿Qué te pasa? Estuvimos tomando juntos un minito, me agarraste la manita No, no, no me acuerdo, ya sé, ya sé, ya sé Eh, bueno, bueno No, bueno, bueno, es que estoy, tengo que repartir seis minutos más ¿Me podés decir qué carajo te pasa? Nada, nada, que... Mirá, mirá, no puedo esperar más, me tengo que ir, chao, está, no Bueno, tenés que hacerte fuerte Llega un momento en la vida después de los 30 años Que una persona tiene que tomar las riendas de su propia vida ¿Cuántas veces dije vida, no? ¿De luna de miel? Sí ¿Tanto se nota? ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? Y sí, a una mujer casada la felicidad se nota en la cara Ah, mirá que llega ¡Mey, May! ¡Ay! ¡Pero qué pelotuda! Hola Hola Hola, adelante Hola Adelante Doctor Está la señora primero esperándola hace 20 minutos Ah, sí, 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 está muy bien, hágale la ficha Hacé la ficha para combinar la cirugía Y entréguenle los prequirúrgicos, así combina la fecha Bueno Perdón, perdón, pero no sé de qué es la cirugía Es un implante mamario Un reemplazo mamario Ah, no No, no es para mí la cirugía Es para ella ¿Para la nena? Bueno, de hecho no es tan nena Es su regalo de 15 ¿Qué? ¿Te vas? ¡Turista! ¡A turista! ¡Yo no me empiezo! ¡Chica! ¡Chica, por favor! ¡Pueden bajar el volumen! ¡A turista! ¡Esto no es una cancha de fútbol! Yo, turista, no me voy a ir, Débora No me podés hacer esto Vos no me podés mandar a mí No tenés ese poder de mandarme en el medio de vuelo a turista ¿Vos querés saber el poder que tengo yo? Yo tengo el poder de reasignarte Mira, Fran ¿Qué? Estoy arreglando un asuntito con la chiquita Se va turista De ninguna manera Yo soy tripulante de cabina de business ejecutiva No me voy a ir a turista, ¿me entendés? ¿Querés ver cómo te vas a turista? ¡Renuncio antes, Débora! ¡Sí! ¡Renuncia aceptada! Fran se va a turista No la quiero ver más ¡Acá! Por favor, razoná ¿Qué pasa? ¿Qué le hiciste ahora? No le hice nada Ella me hace Me vive provocando Me lo hace a propósito Yo no me puedo ir a turista ¿Cuál es el problema de ir a turista? También hay gente en turista Yo no bajo un escalón más en mi vida ¿Me entendés? Hace algo Fran, habla con ella Habla con el gerente Con el dueño de la línea No, no, yo no puedo hablar por vos Si yo hablo por vos Va a ser obvio que estamos juntos No, yo no puedo Andate a la mierda Primero me voy que tengo un landing Después... Vení para acá Vení, 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 vení ¿Es verdad que tu mujer está de vacaciones? ¿Ves? La cosa Me dijo que tu mujer estaba de vacaciones ¿Es verdad? Sí Mi ex está de viaje ¿Y? Nada ¿Nada qué? No, no existís No existís por mí No puedo No te puedo pedir nada No puedo contar con vos No puedo contar con nada Amigo, ¿querés volver a primera? Pedile disculpas a él ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Pedile disculpas a esa caracha voladora? De ninguna manera Pero la caracha voladora Tiene más poder que vos Pedirle Salí de acá Salí de acá Vos pedíme, perdón A mí Yo te pedí Perdón, perdón Linda Hacé eso Y ahora mismo vamos desde nuestro móvil con Laura Luna para informar desde el lugar de los hechos Efectivamente, Cintia, en este momento esos empleados de la distribuidora norte están siguiendo al depósito Y como ven están retirando mercadería Tres son los seguidos que están siendo asistidos por una ambulancia y bomberos ¿Qué pasa con las fuerzas de seguridad? El internante se comunicó con el gobernador y está gestionando ayuda provincial Muchísimas gracias Laura, apenas haya novedades nos comunicamos de nuevo Batman querido, me parece que me vas a tener que contratar como abogado para demandarme Porque este partido fue un afano El revés fue afano Bueno, es un chiste Voy a hacer como me pide Andrés siempre que deje los chistes para mi rutina de stand-up Van a venir, ¿no? Sí, no, sí, 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 estamos con ganas No, vos sabés que yo los fines de semana trabajo hasta tarde Ah, bueno, entonces pido otra picadita ¿Quieren vino? Eh, bueno ¿Cosella tardía? ¿Sí? Sí, dale Hablemos de negocios, ¿te parece? Sí, Batman Este, yo estaba pensando Batman ¿Qué? La tenés yo adentro ¿Qué dijo? Vos también la tenés yo adentro Decime que no te pasa Qué coincidencia, tenés el mismo apellido No se la perdonó, Diego, ¿eh? Dale Que lo dejo, ¿eh? Que lo pasen, niño Choc Listo, llegamos Bajen, chicos Vamos, vamos, vamos Que se hace tarde, dale Vamos, apúrense, apúrense Rápido Bajen, bajen Abrí, vamos Que se hace tarde Chau, 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 chau Dale, dale, dale Andá, andá Raja Cerrá, cerrá Cerrame, cerrame Hola Hola, ¿qué haces? ¿Me dejaste el pibio abajo? Y sí, porque tardaban mucho, viste Y se me hacía tarde, pero me estaba apurada Pero te descuento, ¿eh? Te descuento todo, Tano ¿Cuántas veces me vas a descontar el día? Me vas a tener que pagar todo Bueno, te pago como vos quieras Si me hace tarde, me tengo que ir No, 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 no Vos no te vas, si te vas me voy Todavía no terminamos de hablar Pero, ¿qué te pasa? Que tenés mucho tiempo libre, parece, ¿no? No es mi caso ¿La pizzería, quién te la atiende, tu ex? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás brotada así? ¿No estuvimos bien anoche? ¿Qué pasó? ¿Por qué me decís eso? Estoy apurada, me tengo que ir, nada más. ¿Me estás tratando así? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes un amante? A lo mejor, no sé, estás casada, estás enamorada de alguien. Hay algo que no sé, que tengo que saber. Mirá, Tano, te voy a ser muy sincera. Vos me caés muy bien, sos un tipo muy simpático, de verdad. Me parecés buena gente, pero esto no puede ser, sinceramente. ¿Qué es esto? Esto. No, no, no. ¿Podés explayarte un poco más? ¿Qué es eso? Yo tengo la puerta cerrada, Tano. ¿De qué puerta me hablo? No te rías. No, digo que... No te estoy hablando, te estoy hablando de todo en general, de mi vida en general. Tengo las puertas cerradas. Mi vida así como está, está bien, está perfecta para mí, no la quiero cambiar. ¿De qué hablas, de vos o de mí? De todo, Tano, de todo. Estoy hablando de todo en general, por favor. ¿Viste? Cuando uno es malo, es malo. Hay que asumirlo. Hay gente que es mala para cocinar, hay gente que es mala para bailar. Yo soy mala para estar con alguien, ya está. Mirame a mí en este momento lo que estoy haciendo, no lo puedo evitar. Por eso te estoy pidiendo, bajate por favor. Estoy apurada, me tengo que ir. ¿Dos semanas? A fin de mes tengo el cumple de 15 de Luli y es obvio que no se me van a deshinchar. Bueno, sí. No, no puede ser antes. No, no. Ay, no habrá un huequito antes. No, no, no hay ningún huequito. El doctor tiene toda la agenda tomada, ¿sabés? Y además estas cosas no hay que apurarse, hay que pensarlas bien, porque a los 15 años uno todavía está creciendo, se está desarrollando. A lo mejor todavía... Sí, hace cinco años me las quiero hacer, ¿sí? Así que mucho no tengo que pensar, ¿sabés qué? Es como que me las quiero hacer. No tenés idea de lo que nos hinchó para que le regaláramos esto. No me imagino, y ustedes accedieran. Muy bueno. ¿Sabés qué? Fede me dijo que me iban a quedar como 95, pero en realidad quiero 100. Así que si las más grandes que tengas, me podés mostrar las prótesis y demás quiero ver cómo me quedan. ¿Me apagás un minutito? Sí. Un segundo, ¿eh? Ya vengo. Doctor. Bonizo. ¿Puedo hablar un segundo con usted? Sí, adelante. Eh, privado. No, adelante una... Podés. No, podés hablar tranquilo. Eh, la señora, hasta que está afuera, le regaló a su hija para su cumpleaños de 15. Un implante. ¡Habla fuerte! Le regaló un implante mamario y me parece un horror. ¿Por qué te parece un horror? Porque tiene 15 años. Y la mamá no solo le permite que se opere, sino que se la regala. Es muy chiquita. No es chiquita. Una chica de 15 años, hoy, 2014, no es chiquita, Lorena. ¿Vos qué preferís? ¿Que esa chica viva deprimida toda su adolescencia porque chata como una pared? No. ¿Vos creés eso? No, no, no. Pero no me parece que sea todo en la vida. ¿Vos no creés que es su trabajo? Tener pechos exuberantes y colato urgente. Me parece que si estuviéramos en Francia, eso sería elegancia, sería delicadeza. Pero estamos en Argentina. Y es mi paciente. Así que yo decido operarla, agendar la cirugía. Bueno, doctor, quiero que sepas que yo estoy moralmente en desacuerdo con operarla. No, no, no. Moralmente en desacuerdo, anotá la cirugía. Perfecto. Bueno. Vamos a programar la cirugía. Ok. ¿Sabés? Ya que estamos, quería preguntarte sobre las aplicaciones de Botox. No. ¿Para la nena también? Hola, Lore. ¿Qué tal? ¿Estás con gente? No. Ah, bueno. Paso entonces. No. No. No, no, no está. No. ¿Qué haces acá? ¿Qué te dije, García? Eh, quería ver cómo estabas, que se te hizo un chichón. Anda turista, que estás llenito de Garcías. No, bueno, pero espera. No, que quería antes decirte algo. ¿Qué? Que, bueno, que si bien la responsabilidad la tengo yo, digamos que el carrito que yo venía manejando y terminó colisionándote, bueno, fue sin intención. Entonces yo quería pedirte disculpas. Anda turista, García. No, por favor. No, 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 no puedo. Te juro, no puedo estar ahí. No puedo, no puedo. Oye, viejan todos apretados como pollos, te respiran en la cara, siempre tienen hambre, tienen sed, te piden repetir, refil. No, no, se roban las cosas, se roban hasta las cucharitas. Hay un señor que quiere que le enjuagues la prótesis dental. Anda. Por favor, Débora. Te estoy pidiendo disculpas. ¿Sabés lo que pasa, García? Vos pedís, vos decís la palabra disculpas, pero no la estás sintiendo. Yo no siento tu perdón, yo necesito sentir que vos realmente querés que yo te perdone. Necesito sentirlo en my heart. Perdón. Nada, me, no... No te lo hago nunca más, digamos. No me llega. Perdón, perdón, perdón por haberte hecho eso, por todas las ofensas. Te lo pido, perdón, por favor. No sé, Débora, cómo pedírtelo. No me mandes a Turita, please. No puedo. Mira, haces este vuelo en Turista y después vemos. Y después... Después me volvés a poner en business, por favor. No hagas que me arrepientas, anda, anda. Es que el doctor me pidió que diga que no estaba, porque esta señora es una loca que quiere operar a su hija que tiene 15 años. Bueno, sí, es una tabla, pobrecita. Es una de... Igual no me importa, sí, yo necesito ahora a mi marido, no me importa si había loca afuera esperándolo o no. No, no, lo que pasa es que si usted entra, ellos se van a dar cuenta que está. Y entonces él me pidió que mienta. Ah, el doctor resuelve pedir que mientas. No. ¿No? No. ¿Tenés los resúmenes de tarjeta? No. ¿Llegaron hoy, mamá, me los mostrás? No, 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 no. No, él me dijo, cuando llegan los resúmenes de tarjeta me los das. No, no, no. No, se los puso en el que solo. Ven, Lorena, no me mientas. ¿En qué habíamos quedado? ¿Eh? Que vos ibas a ser mi amiga, me ibas a contar toda la verdad y que yo a cambio iba a ser muy generosa, ¿te acordás? No, 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 yo en ningún momento no le confirmé. Hello, ¿me vas a mostrar las prótesis? No, no te voy a mostrar las prótesis, porque tenés 15 años. Ah, bueno. No, 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 no está, no está en serio. ¿No está? Laura. ¿Qué? Silvia está encerrada en el camarín llorando y no me abre. ¿Qué querés que haga? ¿Que te haga piecito si te metés por la ventana? Es por lo que vos dijiste. ¿Que dije de qué? Eso, de que estuvimos por besarnos. ¿Vos te das una idea en el quilombo en el que me metiste? ¿Lo entendés a eso? Bueno, A, yo no abrí el micrófono. B, dije la verdad. Ahora, sé lo que le pase a tu novia y me chupa bien un huevo. Es una tontería, no significa nada. Ahora yo voy a pensar cualquier cosa. ¿Qué querés que haga? Ni idea, andá, resolvélo vos, pedíle perdón, discúlpate, suplicale, no sé. Me encantaría resolverlo, sí, pero está encerrada en el camarín y no hay que ir a abrir. Ya te dije antes eso. Bueno, y a mí qué me importa. De verdad te digo, qué me importa. Es una mina que me vive hostigando, me humilla constantemente adelante de todo el mundo. Que se vaya a la mierda. A mí no me importa a tu novia, te digo la verdad. Me parece una trepadora del orto, me parece una analfabeta. Me parece una mina que no vale, no sé, no me gusta que la pasé mal. La está pasando mal, me alegra, que la pasé mal como la paso yo. ¿Cómo la pasaste vos? Sí. Ah, mirá. Así que vos sabés lo que es pasarla mal. Sí. ¿Sí? Sí. Mirá. Esto no es una peleita, boludo, entre dos minas. Ella está embarazada y le rompimos el corazón. Pasa que vos no sabés lo que es que te rompan el corazón. Porque nunca en tu puta vida sufriste por amor, nunca. Pero yo sí sé lo que es, ¿eh? Y duele bastante. ¿Cuántos años de cárcel pensás que le dieron? No sé, seis años. Guau. ¿Incorrecto? No, no, más, mucho más. Pensá lo que te dije. También tiene. Guau. No, la clave está en lo que te conté. Decirlo. Ah, digá más. Decir otra oportunidad. No, no le des otra oportunidad. No quiere otra oportunidad. ¿No te das cuenta, Alejandro? A mí cuando me lo hicieron me encantó. Decirle de una vez, ya está. Es un chiste, no... Ah, el vino acá, por favor. No, no, el vino no, ¿sabes? Vamos a pedir cuatro cafés. Alejandro, yo quiero el vino, por favor. El vino no. Cuatro cafés, por favor. Toma agua, André. No quiero agua. No quiero agua. Les voy a reservar una mesita bien adelante. El profe siempre nos dice que hay que tener contención, porque después de que te agarra un blanco y... Una vez me pasó. Salí con una adivinanza, por suerte. Dije, verde por fuera, colorado por dentro. ¿Qué es? Y la sandía, ¿qué va a ser? No, la concha de la lora. Voy a buscar mi campera. Permiso. Es gratis, pedí lo que quieres, es una invitación. Pero es carísimo este lugar. ¿Qué pasó? ¿Lo ibas a clausurar? ¿Por qué te invitaron? No digas así, que me haces quedar como una corrupta. Bueno, ¿pero qué pasó? Nada, pasó nada. No pasó nada, no hagas así. No pasó nada. Lo que pasa es que cuando yo inspecciono un lugar, quiero que ese lugar tenga todo bien. Es que sea un lugar donde yo podría ir a comer. ¿Y acá podrías venir a comer? Por supuesto que sí. Era un problema de luces. Si hubiese sido un problema más serio, lo hubiera clausurado. Bueno, si no fuera un problema serio, no te invitarían a comer. Es carísimo. ¿Aquí había una rata, un ratón, algo de la dermatología? ¿Te digo algo? No me preguntes nada más. Cada uno sabe. Hay que hacer las cosas bien. ¿De principal ya saben qué pedir? Sí, yo quiero un lomo. Yo fideos o manteca. ¿Qué? Bueno, con bologna ya. Bueno, pulpo a la gallega, que sale un huevo. Bueno, ¿sabés qué? Tráele un risotto a ella y a mí tráeme el lomo. A punto y sin sal. La sal se la pongo yo. No se la pones vos, no se la pone ella. Se la pongo yo. Perfecto. No te la pone nadie. ¿Cómo? La sal, digo. ¿Te gusta ponértelas? Ay. Sí, es verdad. Ahí habla mucho. Sí, es un poco intenso. Sí, yo me di cuenta. No te lo vacás más, ¿no? Se te nota en la cara. Yo había momentos que no sabía qué hacer para rescatarte. ¿Cómo habla, eh? Habla, habla. No para un minuto. Hace chistes desubicados. Llama al mozo, lo jode al mozo. Hace adivinanzas. Te invita acá, te invita allá. Ay, Dios mío. Ese hombre es infumable. Yo te entiendo. ¿Y lo del stand-up? Lo del show de stand-up. Yo te vi la cara. No te preocupes, no vamos a ir. ¿Por qué no van si están invitados? ¿Sabés lo que pasa? Que a veces nuestros maridos hacen cosas que a nosotras nos da vergüenza. ¿Qué le vamos a hacer? A mí mi marido no me da vergüenza, al contrario. Bueno, por ahí la palabra vergüenza fue un poco fuerte. No, 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 vos no hables de mi marido. Porque vos no lo conocés, vos no sabés cómo es mi marido. Mi marido es muy intenso. Es verdad, lo es. Pero no sabés lo buen esposo que es. Y lo cariñoso que es con Cata. Y lo buen abogado que es. ¿O qué crees? ¿Que el forro del tuyo está libre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vivo y callado? No, no, callate. Y escúchame vos a mí. Él está libre porque mi marido es tan buen abogado que controla de manera perfecta para que el pelotudo del tuyo no vaya preso. Y antes de hablar de mi marido, cerrá bien la boca. Y no estás imitada de stand-up. Te lo perdés porque es buenísimo. La mujer quiere que le haga despida. Él quiere programar una operación para ponerle tetas a una chica de 15 años. Trae a las amantes al consultorio. Yo no sé qué hacer. No sé cómo actuar. No sé cómo reaccionar. No sé, no sé, no sé. ¿Tú sabes cómo le pondría los puntos al banana ese? Sí. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí, bien. Bueno, no parece. Estás como... ¿Cómo qué? Como... No sé. Estoy un poco nerviosa porque discutí con un cliente. Porque todo el mundo se siente con derecho a reclamarme cosas a mí. Le dije que quería elegir yo donde invertir la plata y me sacó cada uno. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que yo digo es malo, que mis ideas no se pueden, que es difícil, que no sirve. Porque todo tiene que ser a su manera, todo. Y vos haces todo a su manera. Pero ella tiene la plata. ¿Qué querés que haga? Si yo volviera a tener un restaurante, ¿sabés cómo tendría las cosas? Sí. Mira, toca. ¿Duro? Toca. Blando. Frío. Ah, frío, me pareció. Hermano, ¿por qué no abrís un restaurante? Estás loca. ¿Por qué? Siempre decís que harías esto, harías lo otro. Pero bueno, no, no quiero tener un restaurante. Pero no quiero tener un restaurante. ¿Para qué quiero tener un restaurante? ¿Para beber plata? ¿Para madrugar los sábados? ¿Estoy bien como estoy? A ver, supongamos que tu mamá dice que sí. ¿Qué harías con la plata? Y hoy vi que se vendía a una pizzería. Ah. O sea, a mí me copa la pizza. Muy bien, muy bien. Bueno, adelante, anda, cómprala. Tomá las riendas de tu vida, Nati. Pero ella no quiere. Ella no quiere. Ella no quiere. Ella. Háblame de vos. Háblame de tu enojo, de tus deseos, de tus frustraciones. No de ella. Para mí tendría que dar una segunda oportunidad. Abrir un restaurante. No creo en las segundas oportunidades. Basta con el tema del restaurante. Esa puerta está cerrada. Hablemos de vos. Vos sí. Vos no deberías darle una segunda oportunidad al tarado de tu jefe. Bueno, no le digas así. Está re loco, pero es brillante. Es una oportunidad para mí. Es un tarado. Es un tarado. Es un tarado que te trata mal. Te hace ir a cualquier hora. Te hace ir a las 3 de la mañana. Te mete de cómplice con su amante. Te pinta la cara. Nena, por favor. Bueno, ¿vos qué harías? ¿Está novio lo que yo haría? Sí, lo reputearías y lo sacarías cagando, pero... No. Renunciaría. Y tendría el pan siempre bien caliente. ¿Cómo te va? ¿Te dejo acá los informes del vuelo? Ah, García de Río. Esperá, esperá, esperá. Me dijeron que tenemos que llenar un par de papeles nosotros, porque a partir de mañana pasas a turista. Ah, sí. No, era, pero ya está. Ya lo arreglé. Sí, lo hablé con Spritz. Me acaba de decir eso. Mañana pasas a turista. No, pero es una ropa que yo acabo de hablar con ella. Débora. Débora, no habíamos quedado en esto. No quedamos en nada. Pero si yo te pedí disculpas. No sentí tus disculpas a turista, García. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué? Ey, ¿te sientes bien? Sí, salí, Onofrio. ¿Qué pasa? Salí, estoy con temas. ¿Te peleaste con el imbécil? También, además. ¿Viste que yo te dije que era un pelotudo? ¿Qué te hizo esta vez? Basta, no importa, Onofrio. De verdad, estoy con muchas cosas. No quiero que me vean con vos y me sumes a otro problema. Anda. Capaz te puedo ayudar. Ok. Es que me pasaron a turista, ¿me entendés? Y yo a turista no quiero ir. Yo a turista no voy ir. Está bien, está bien. No, no está bien. No me vengas con tu discurso de que somos todos iguales. Porque no somos todos iguales. Vos y yo sabemos lo que hay del otro lado. Vos no sabés, pero yo sí sé lo que hay del otro lado de la cortina. El que no lo quiera aceptar, todo bien, no hay problema. Pero yo sé que del otro lado de la cortina está el paraíso. Sí, sí, pero por ahí el paraíso no está tan bueno. Porque vos en turista, por el convenio, te vas a ganar más guita, ¿eh? Importa. Sí, me importa, pero no así. No. Yo quiero estar donde tengo que estar. Y a mí me corresponde estar del otro lado de la cortina. Bueno, entonces, si no te gusta, decile que te cambien, decile. ¿Por qué te pensás que a ella le importa lo que a mí me gusta o no me gusta? Ella no te puede a vos cambiar de... Ella me puede todo, me puede porque ella es mi jefa. Puede hacer lo que quiera. Doctor, ¿tiene un minuto? Sí. Yo no... no la estoy pasando muy bien. Sí, entiendo, divina. ¿Por dónde se fue? Pero siempre tengo una salida de emergencia bajo la manga. Voy a necesitar que tranquilices a mi mujer, porque voy a dormir en el consultorio. Si no, te pido por favor, Lorena. No. Hablá con ella, hacete amiga. No. Hacete amiga y hacele querer que le llevas información. Lo que vos quieras. No, doctor. Lo que vos quieras. No, 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 no. Yo vine a trabajar con usted para aprender, pero yo no quiero mentir. A mí no me gusta ese trabajo así. Estoy todo el día pasándola mal, haciendo cosas desagradables. Me obliga a programar cirugías con una chica de 15 años. Ya no, madre. A tratar de que su mujer no entre al consultorio para que no la encuentre con otra mujer. No me gusta, no soy así. No la estoy pasando bien. No vine para hacer ese trabajo. Bueno, Lorena, no, sorry. No sabía que era tan grave tu situación. Perdón. No, está bien. Yo no se lo había dicho. Lo único que le quiero pedir es que me diga que vamos a trabajar solamente. Que estas cosas no van a seguir pasando. No, no te puedo decir eso. No, no hacemos otra cosa que trabajar, Lorena. La realidad es que se va viendo sobre la marcha. No te puedo decir eso. Y yo quiero que te quedes. Quédate. A pesar de que entiendo si vos te querés ir, pero no sabés el futuro que yo veo en tus profesiones junto a mí. ¿Un trabajo que yo pueda hacer sin tener que mentir? No. Bueno. Qué lástima. Yo realmente quería este trabajo. Yo realmente quería trabajar con usted. Pero así no... Así no puedo. Fue un placer. Spreex. 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 Spreex, don Ofrio. ¿Qué querés ahora? ¿Vacaciones hasta el 2018 o que tus empleados no trabajen? Ah, no, no, ya sé. A Guinaldo. Ley 23.789 que modifica el convenio laboral. El empleador debe notificar a sus empleados de cualquier cambio en la relación laboral con un mes de anticipación. Apasionante. Apasionante, viste. Se llama ley de encuadramiento laboral y vos hoy la infringiste. ¿Hello? Hello. No te entiendo. García del Río, ¿te suena? García del Río. Sí, la pasaste a turista. No podés hacer eso. Salvo que haya alguna modificación en la estructura o que ella no esté cumpliendo con sus funciones. Se volvió loca. Se accidentó. Te dijo, tal vez, que no quería trabajar en ese sector del avión. Soy la jefa. Mala respuesta. Si no recorporas mañana a la mañana a García del Río, el sindicato va a abrir un sumario por hostigamiento y despido encubierto. Estás loco, Don Ofrio. Pírix. 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 Arreglalo hoy. Si no, mañana te subo 50 monos al avión y te armo tal quilombo que para cuando te quieras acordar, vas a estar separando equipaje de la cinta. Pírix. Bueno, ahora te doy una almohada, ¿eh? No, está bien así. Es por una noche nada más. Bueno, ya me vuelvo Isidro Casanova y bueno, que sea lo que Dios quiera. No, te podés quedar todas las noches que quieras. Todo el tiempo que quieras. Además, no vas a volver Isidro Casanova porque vas a seguir laburando ahí. Él te va a llamar. ¿No te llamó todavía? No, no me llamó. Y mejor que no me llame porque si me llama me va a convencer y si me convence voy a volver y si vuelvo va a ser todo peor porque, ¿sabés qué? Voy a terminar accediendo y me va a volver loca. Y sí. Y sí, que tan sometida, ¿me ves? No, porque estás enamorada. Ay, ¿qué decís, Moni? Mirá si voy a estar enamorada. Claro, sí, nena se ve. De acá a la China que estás enamorada. Pero cualquier cosa. El tipo tiene amante, tiene mujer, tiene novia. No sabés lo que son los gatos que van al consultorio, unos camiones. Yo soy nada. Bueno, está bien. Adelante de esas minas. Pero mirá, uno no se enamora de las personas que quiere, de las personas que les conviene o de los buenos. A veces uno se enamora de los malos, de los casados, de los maltratadores. Bueno, no me enamoré. No estoy enamorada. Está bien, está bien. Ok. Pero cuando te hablo, escuchame. Hola. Hola, Natalia. Me estaba preocupando que yo llegaba. ¿Qué haces con los almohadones? ¿Qué haces con los almohadones? Nada, estamos haciendo la cama porque se va a quedar a dormir esta noche acá. Ay, mira. Bueno, voy al baño un segundo. Dejá los almohadones acá. ¿Todo bien? Sí. Bueno, voy a cocinar entonces. ¿Má? ¿Qué? Mami. ¿Qué? ¿Viste que fui al curso yo? Ajá. Bueno, me dijo Lucy que... No, para, para, para. Pues me dijo Lucy, para. No empecemos así porque me voy a volver loca. Hablá por vos. Bueno, le compré a mitad la pizzería del Tano. ¿Qué? Vos me dijiste a mí que si yo encontré algún negocio que me copara, serio, que bueno, que vaya para adelante. Así que fui de... ¿Vos te volviste loca? ¿Por qué? ¿Vos te volviste loca? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás loca? ¿Qué le compraste? Que ahora no va a ser ni tuya ni mía, vamos a tener que compartir con él. ¿Y? ¿Y qué? Vos tenés que volver ahora a la combi, nena. ¿Quién va a ir a la pizzería? No sé, a veces yo, a veces vos, vos tuviste restaurante. No, no. ¿Qué? No, Natalia, de todas las ideas que pudiste haber tenido, esta es la peor. Es perfecta. No es una mierda. No es una mierda. El tipo necesitaba vender a la mitad de la pizzería, yo tenía la guita para comprar. Vos te llevás re bien con el tipo. ¿Cuál es el problema? No es perfecto, mamá. No es perfecto, definitivamente te digo no. Definitivamente te digo sí. En mi plato yo lo que se me cantan las pelotas. Me dijo Lucy. Sí, sí, mañana antes de reportarme paso a buscar mi credencial, vieja. Sí. Gracias. Bueno, qué contenta. ¿Volviste primera? Sí. Yo sabía que ibas a hacer algo. Bueno, es una cortina, un par de asientos menos, no es nada. No, no, no es eso. Es otra cosa lo que te quiero decir. ¿Qué? Que yo sabía que podía contar con vos. Y que ibas a estar ahí al lado mío para ayudarme y que... No sobredimensiones tampoco. No, no, es así. Porque antes cuando yo necesitaba algo, vos no estabas porque eras... Señor casado que tenía que volver a su casa, que los chicos, que mi mujer, en cambio... Yo estaba enferma, me quedaba triste, sola, porque vos estabas con ella. Si me pasaba algo, no te podía llamar, porque no, porque vos estabas con ella. Si, no sé, me iba de vacaciones sola, porque vos estabas con ella. Me rompí el auto, lo empujaba solo, porque estabas con ella, entonces... Es injusto, no seas injusta. No, dejame. ¿Te dejo? No, dejame que esté contenta, que me entusiasme. Te dejo, te dejo. Porque hoy es la primera vez que puedo contar con vos. ¿Y te dijeron por qué? ¿Por qué volviste a primera? La ley 21, que no sé qué cosa, que no me importa nada, y no me importa nada, nada. ¿Tomía? No sé. ¿Tomía? Sí, sé. Se fue a lo de Moni. Ah. Se va a quedar ahí, bueno, unos días, hasta que vos consigas algo. Ah, qué bien que estuvo. Sí, no le dije nada, pero ella sola me dijo, igual le dije que por las dudas vaya buscando algo, porque no sé, tal vez es para siempre, ¿no? Ajá. ¿Y se mantiene? No, vamos a ver. Moni. Qué cara. ¿Qué pasa con mi cara? ¿Qué te pasó? Nada. ¿Estás bien? Andá a dormir. ¿Cómo? Era mentira. ¿Qué? Eso que escuchaste era mentira. ¿Qué cosa? ¿Vos no estabas encerrada en un camarín llorando como una loca y no querías salir porque habías escuchado algo? Bueno, eso que escuchaste es mentira. Pablo y yo no estuvimos a punto de besarnos ni nada de eso. Eso no es verdad. Pero yo sabía que vos estabas escuchando y entonces lo dije para molestarte. Él está enamorado de vos. ¿Qué dijiste? Eso. Qué raro, Patman. Qué mal me habló. Qué serio. ¿No la habrán pasado bien ellos? A mí estuvo bárbaro. Dos parecas que se cagaban de la risa. Yo me divertí. Es más, los invité a ver mi yoga stand-up porque la estaba pasando bien. Son dos idiotas, Ale. Pero puede ser que no le hayamos caído bien. Vos y yo no le caemos bien a alguien. ¿Existe esa posibilidad? ¿Qué tal? Y era Pablo que me dice, ¿te gusta? Papá te dijo formal, amor. No hagas esas experiencias. Bueno, mirá, acá estamos bárbaros. Menos mal que te fuiste porque yo la estoy conociendo de nuevo a tu mamá. No sabés cómo está. Se levanta y besito, piquito, patita, manito, vueltita. Es una... ¿Vos estás tomando algo? Basta, basta. No sabés lo que es. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Vos estás? Hola. Poné canal 86. ¿Doctor? Rápido, que te vas a perder todo. Es una cirugía de corazón. ¿Qué es lo que van a hacer? Se lo van a sacar del corazón y después se lo van a volver a poner al tipo. ¿Entendés? Fíjate si vuelve a latir. Si no late, salió mal. ¿Qué dije? Qué hijos de puta, son geniales. Un día vamos a hacer una cirugía, vos y yo juntos, ¿cómo se va a saber? No creo, doctor. ¿Vas a saber que sí? Pero prometeme que mañana vas a estar a las nueve como todos los días. No, no. No, yo no soy la asistente que usted necesita. Me parece que usted necesita otra cosa. Sí, Lorena, vos sos lo que necesito. Así que mañana quiero verte a las nueve, ¿sí? Está bien. Mañana a las nueve lo veo, doctor. Vení acá. ¿Qué te haces el que no me ve? ¿Está no? Me veo, me veo. Vení acá. Mateo está con Claudia. Ya sé que fue con Claudia. Bueno, ok. Vení acá. ¿Por qué no me atendiste el teléfono? Decime vos cuál es el manual de procedimiento, a ver cómo tengo que hacer. Si te llamo, por qué te llamo, si no te llamo, por qué no te llamo. ¿Qué le vendiste la mitad de la pizzería a Natalia? No, no. Estamos en tratativas. Vamos a ver si llegamos a un buen arreglo. Arreglamos. Y si no, no. No, ninguna tratativa. ¿Por qué ninguna tratativa? A ver, arreglo. Eso no se hace, Tano. ¿Por qué no se hace? Porque no, de ninguna manera, no. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Si ella tiene la plata, es una chica grande, puede decidir. Yo necesito un socio. Ah, mirá. ¿Y justamente le elegís a Natalia como socia? Sí, a Natalia. Tiene problemas, Natalia. ¿Qué problemas tiene? No te hagas. ¿Por qué me haces esto? A ver, decime por qué vos me haces esto. ¿Qué te hago? Desconfía, desconfía de mí. Primero estamos bien, después estamos mal. Me ladrá, me acariciá. No era que yo era de los buenos, ahora soy de los malos. ¿Soy de los buenos o no soy de los buenos? Si sos de los buenos. Bueno, entonces yo soy de los buenos. ¿Por qué desconfías de mí? ¿Cuál es el problema de todo esto? Ella me habló de que vos tenías el sueño de que era un restaurante. Yo tengo ganas de verte todos los días, mirá mis pecados cuáles. Yo tengo ganas de verte, yo soy feliz viéndote todos los días. Y entonces vos tenías un restaurante y me pareció que era una buena idea que tengamos juntos un restaurante. No. Y empezar de nuevo. No. Y ser felices. No quiero. No quiero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque todo termina mal. Bueno, me empecé de nuevo con esto de la puerta que se abre y se cierra esa historia tuya. Sí, empiezo de nuevo. ¿Sabés por qué? Porque ya lo pasé y no quiero volver a sufrir. Ya sé cómo son las cosas. Todo termina mal. ¿Cómo son las cosas? Terminan mal. Enuméramela. A ver, yo soy bruto. Las parejas terminan divorciándose. Los restaurantes terminan siendo clausurados por inspectoras resentidas. Y las financieras se quedan con tu guita. Eso. ¿Qué? ¿Y si yo te prometo que esto va a terminar bien? ¿Y si yo te digo que a ver, hagamos una prueba un mes, llegas a lima, yo te devuelvo la plata y yo no voy por la plata? Yo voy por el sueño. Yo voy porque me volví a entusiasmar a ver si me entusiasmo un muchacho grande. Yo me volví a entusiasmar. Y me voy a la oportunidad de volver a Italia. Me haces reír. Y mucho más. Perdón si interrumpo, ¿eh? ¿Vos me dijiste que había una posible compradora para la pizzería? ¿Es esta la compradora? Sí, esta es la compradora. Negro, choque del destino. Todos los caminos. Y yo. Raras, desilusionadas. No aprendieron nada. Ustedes quieren que firme, yo firmo, pero les aclaro, esto no va a funcionar. ¿Ves? ¿Qué te dije? No va a funcionar. Yo sabía, empezaste a romper las pelotas. No va a funcionar. Estoy acotando nada más que pienso mi opinión es que no va a funcionar. Ya de la casa. Si quiere volver a la casa, que se meta por la venida. No puedo creer que me van a dar el gusto de echarlos a los dos juntos. Yo no te voy a volver a dibujar la cara, Lorena, como te dije. No te voy a llamar más de noche, no te voy a hacer mentir. Te voy a tratar con el respeto que te mereces. Ay, por favor, decime algo. ¿Estás embarazada? Me robaron el auto. ¿Vos estás desconfiando a mí? Si vos me estás preguntando, quiere decir que estás asumiendo que yo debería desconfiar de vos. No, no, lo que pasa es que vos haces tanta fuerza para que la gente te cague que no le dejas otro camino a la gente para que la gente te cague. No ni siquiera esperaste. El primer día me querés cagar. ¿Aceite de oliva? ¿Qué es eso? Absenta. Sí, chica. Vamos a dar vuelta como una media porque te juro, esta vida con los problemas que tenemos sobrias... Me llegó. ¿Mijo, quién está? Ah, mi muero no sabía que estaban juntos. Qué pareja más espantosa. Sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Escúchame vos, ¿estás en pedo? ¿Qué? Si estás en pedo. ¡Ay, por favor! Yo soy una parte de Pablo para siempre. Nosotros tenemos historias juntos. Vos nunca vas a tener eso. Lo que no tienen es un hijo, Laura. Tenés cuidado porque no sabés cómo se pueden dar las cosas. ¿Vos estuviste tomando? Dame el aliento. Dame el aliento. Pero... ¿Qué decís? ¿Estuviste tomando? No, doctor. Como por favor si estaría tromeando, no estaría viniendo acá. Tené la llave de la casa. Sí. ¡Perfecto! Entonces vamos a la casa. Explícame esta cosa. Si se separó, ¿para qué deja las fotos de él en la casa? Vos a mí me podés hablar y decirme cualquier cosa. Si me chupa, no me importa. A mí no me importa. Yo te voy a querer siempre. Estoy embarazada. Yo te voy a querer mucho. Gracias.